Luis Fernando Camacho dice que el MAS su agonía insiste en Bolivia Federal. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro, afirmó que después de casi dos décadas, el MAS que propuso a Bolivia como un Estado plurinacional, está viviendo su agonía. Su mensaje difundido en las redes sociales, coincide con los actos de celebración de los 14 años del Estado plurinacional que organizó el gobierno del presidente Luis Arce y tuvo en la paz a la mayor presencia de organizaciones sociales, sindicatos y funcionarios públicos. Camacho insiste en pasar del Estado plurinacional al Estado Federal, una propuesta que impulsa desde la gobernación de Santa Cruz junto al Comité Cívico Cruceño que hizo suya la idea de Camacho que guarda detención preventiva desde el 30 de diciembre de 2022. A diferencia de los gobernantes que anuncian un país con crecimiento económico, inclusión social y sin discriminación, el gobernador aseguró que Bolivia merece otro destino. Los bolivianos queremos democracia y unidad. Por eso, impulsamos una Bolivia Federal. Con nueve departamentos fuertes que no se confrontan, sino que se ayudan como hermanos. Una Bolivia productiva que crea oportunidades para todos, escribió en sus redes sociales. Donde expresó su deseo de una Bolivia con democracia, justicia y libertad. Luego de la detención del líder cívico potosino Marco Pumar y la expresidente Yanin Áñez. El encarcelamiento preventivo de Camacho ha sido la mayor sorpresa que dio la gestión de Luis Arce. Hasta el 28 de diciembre, la autoridad departamental desarrollaba sus funciones de manera normal e incluso impulsó un paro de 36 días en su disputa por el censo 2023 que no pudo arrancar al gobierno. Camacho y Pumari eran los líderes del movimiento cívico que luego del fraude electoral de 2019 en favor de Evo Morales. Fueron los dirigentes de mayor visibilidad nacional al punto que lograron la renuncia de Evo Morales y la toma del poder por parte de Yanin Áñez. En la actualidad los tres están encarcelados y son considerados presos políticos dentro de una lista de 200 detenidos durante el gobierno de Luis Arce. En el marco de las investigaciones que el MAS denomina golpe de estado con secuelas de la denominada masacre de Sencata y Sacaba con 32 personas fallecidas. El gobernador cruceño fue detenido por el caso golpe y acusado de terrorismo. Áñez recibió en junio de 2021 una condena de 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes en el caso golpe de estado y mientras que Pumari fue detenido en diciembre de 2021 acusado de quemar oficinas del Tribunal Departamental Electoral de Potosí durante la crisis política de 2019. Señor lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.